Hola galliña, vos se me va a enloquecer, no es apalada, yo quiero fijar con vos se va a ser todo o nada Prima de mi niña, tu cuerpo todo sensual, esa mirada despierta una atracción fatal, provocante, que me hace mal Princesa, la dueña de la noche, vos se ya conquistó mi corazón, que belleza, la chica brasileña se mueve cuando explica esta canción Puro movimiento Manu, puro movimiento DJ, puro movimiento Es el amigo, Mauro Bardo, o no brother Hola galliña, vos se me va a enloquecer, no es apalada, yo quiero fijar con vos se va a ser todo o nada Prima de mi niña, tu cuerpo todo sensual, esa mirada despierta una atracción fatal, provocante, que me hace mal Princesa, la dueña de la noche, vos se ya conquistó mi corazón, que belleza, la chica brasileña se mueve cuando explica esta canción Puro movimiento Manu, puro movimiento DJ, puro movimiento Y es el amigo, Mauro Bardo Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche Vamos, super cho, hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche B你有 much fuego en la noche, te espero en el coche Lubick xu El 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 El